El IBEX 35 se deja más de un 4% en octubre tras una última sesión de mucha volatilidad. Este martes las empresas han sido claramente las protagonistas de la actualidad. Además de BBVA, que ganó un 24% más entre enero y septiembre, e Indra, que ganó un 26% más, han publicado sus cuentas otras compañías como Endesa o Prosegur, entre otras. Junto a los resultados, lo más relevante ha sido la confirmación por parte de la SEPI de que está analizando su entrada en Telefónica. En el ámbito de las telecos, Vodafone ha anunciado la venta de su negocio en España-Cegona por 5.000 millones de euros. Por otro lado, este martes se han conocido las conclusiones de la reunión de dos días del Banco de Japón. El organismo Nipón ha aumentado la flexibilidad en el control de la curva de rendimientos de los bonos, cambiando el lenguaje utilizado para describir el límite superior del rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años. Mañana será el turno de conocer el próximo movimiento de política monetaria de la Reserva Federal y el jueves el del Banco de Inglaterra. Junto a esto, hoy se han publicado el IPC preliminar de octubre de la eurozona, que cae al 2,9%, y el PIB preliminar del tercer trimestre de la eurozona, que cae un 0,1%. Siguiendo el tema de la eurozona, que cae el 2,9% y el PIB preliminar del tercer trimestre de la eurozona, que cae el 1,4%, y el PIB preliminar del tercer trimestre de la eurozona.